Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los Superchats de Fernández. Sin olvidar a Beto16 y Pablo Gómez. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación directamente por Paypal en el correo que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 15 Arriba y abajo Esto es repugnante, dijo Tony, sin poder evitar que aquel putrido olor penetrara de nuevo por su nariz. No creo que pueda acostumbrarme jamás. Eres un exagerado, respondió Mark intentando calmarlo. No es para tanto. Estas cloacas es de mucho que no se utilizan. Pues me temo que tu transformación sigue su proceso, porque este olor no me lo puedo estar imaginando. Se usan o no este lugar apesta en serio. Mark y Tony llevaban dos horas caminando por el subsuelo de El Cairo. Seguían las indicaciones de SEMERJET para intentar dar con la zona cercana al Nilo desde la que podrían acercarse a su barcasa y retomar la marcha río abajo hacia su desembocadura en el Mediterráneo. Los habían acompañado en camión hasta la boca de una alcantarilla y les habían entregado una copia del plano que utilizaban cuando querían trasladarse de un lado a otro de la ciudad de una forma segura. Les avisaron de que podría aparecer algún zombi perdido, ya que solían colarse por las zonas abiertas del alcantarillado, aunque por lo general resultaba seguro viajar por el subsuelo. Debe de ser que SEMERJET y los suyos cada vez que pasan aprovechan para hacer sus necesidades, o que hay todo tipo de animales que se han perdido aquí abajo y excretan a discreción, respondía Mark burlándose de su afligido amigo. —Sí, claro, tú ríete, pero si aparece por aquí un zombi, ya me explicarás cómo nos escapamos —dijo Tony. —Esto es demasiado estrecho, y tengo las zapatillas empapadas, formeados y demás fluidos malolientes que prefiero no saber qué son. Deberías preocuparte más por lo que nos dijeron sobre esa fase evolutiva de los zombis. Puede que estemos a las puertas de la extinción y no nos hemos dado ni cuenta. —Estamos bien jodidos entre los que corrían por Mallorca y estos, que parecen más ágiles. —En serio que daba demasiado miedo verlos. Lo reconozco. Al principio ni me había fijado, pero cuando nos lo contó me di cuenta de que tenía razón —dijo Tony, olvidándose durante un rato de aquel olor nauseabundo. —Hasta ahora éramos nuestro peor enemigo. —Pero a este paso nos tomarán la delantera incluso en eso —dijo Mark, que de repente decidió bajar el tono. —¿Viste eso? Mark y Tony se detuvieron de repente. A unos metros alumbrado por las teas que portaban, podían observar un pulto sospechoso. —No me jodas. ¿Hemos ido a topar con el único zombi andante en las alcantarillas del Cairo? —dijo Tony, cansado de no poder dejar atrás ni un minuto a aquellos seres. —No sabría qué decirte. Sea lo que sea, está quieto. Aunque incluso eso ha dejado de ser una garantía. —Zombis que corren, zombis al acecho, zombis como tú que hablan. ¿Qué será lo próximo? Mark decidió no decir nada y ocultar el malestar que las palabras de Tony le habían producido, ya que desde la sangrienta masacre de la Ciudadela aquel era un asunto que no le hacía ninguna gracia. —Creo que los zombis que piensan por sí solos existen desde hace bastante más tiempo que nosotros —replicó Mark sarcástico. —Me acercaré yo. Al fin y al cabo no creo que vaya a morderme. Y sin decir más, comenzó a avanzar poco a poco hacia aquella sombra que permanecía inmóvil. Agazapada al amparo de la oscuridad. Con la visión aún borrosa, alargó la tea para intentar tocar con ella el bulto preocupado porque pudiera ser un perro rabioso o algún tipo de mutante de las cloacas. Empujó una vez, una segunda y por fin. Con algo más de fuerza, una tercera que hizo que el cuerpo cayera en un charco que había justo al lado y salpicara a Mark. —¡Mierda! —exclamó Mark asqueado. —¡Qué porquería! Se trataba del cuerpo destrozado de un humano. ¿Quién sabe si muerto en vida o más tarde como zombi? Tenía la cara completamente desfigurada. Heridas por todo el cuerpo y mostraba signos evidentes de pequeños mordiscos en las extremidades. Estaba claro que las ratas habían estado allí y no hacía mucho dándose un festín. —En verdad que es repugnante —dijo Tony, viendo el espectáculo. —Sí, será mejor que nos vayamos. No debemos estar muy lejos del río —concluyó Mark. Durante los siguientes quince minutos, los dos permanecieron en silencio, caminando por las alcantarillas a la luz de la tea que portaba Mark y que les permitía avanzar sin tener que tropezar cada dos por tres. En todo ese tiempo, Mark se sintió observado. Estaba seguro de que alguien lo seguía. En varias ocasiones giró levemente la cabeza intentando vislumbrar algo, pero la oscuridad le impedía ver más allá de cuatro o cinco metros. Mark le hizo una señal a su amigo y aceleraron el paso de forma abrupta, lo que provocó un ruido bastante desagradable a sus espaldas. —No serán —dijo Tony sin atreverse a terminar la frase. —Me temo que sí. —Ratas. Estarán buscando algo que llevarse a la boca. Mark se giró y pudo ver el brillo de la tea reflejado en cientos de ojos que se acercaban a ellos. —Y todas vienen por mí —maldijo Tony. —No creo que tenga ningún interés por un semino muerto. —Para mi desgracia, no creo que hagan distinciones de ningún tipo —replicó Mark. —Me temo que aquello era un zombi y que las alimañas esas son capaces de devorar cualquier cosa. Sin tiempo de acabar la frase, los dos comenzaron a correr con todas sus fuerzas. —Me temo que nos están ganando terreno. —Lamento más que nunca tener que darte la razón —replicó Tony. —Como nos descuidemos, atendemos danzando sobre nosotros. —Tras algunos minutos corriendo por el angosto alcantarillado y con las ratas cada vez más cerca, Mark se detuvo de golpe. —Tenemos que salir de aquí. No podemos dejar que nos alcancen —dijo, señalando unas abrazaderas en una pared que ascendían hacia la superficie. —¿Estás loco? No tenemos ni la más mínima idea de dónde estamos, ni de lo que encontraremos allá afuera. —Sea lo que sea, no será peor que lo que nos viene siguiendo, ¿sí? —contestó Mark, mientras agarraba la primera de las abrazaderas y comenzaba a ascender con el cercano chirrido de las ratas de fondo. —Para ti es fácil decirlo. Los zombis son casi tus colegas —replicó queándose, prosiguiéndolo alcantarilla arriba. —¿Y si nos quedamos sujetos a las alcantarillas hasta que pasen? —Sí, mira abajo —dijo Mark, señalando hacia la tea que habían dejado al pie de la agarradera. Su luz iluminaba a las primeras ratas que acababan de llegar y que, tras holisquearles, comenzaban a subir por las paredes. —¡Mierda! —gruñó Tony, acelerando en su ascensión. —¡Esas condenadas criaturas son como hombres arañas sin miniatura! —Deberías de ver más documentales de National Geographic. —Perdón, dejé de verlos cuando empezaron a centrarse solo en los zombis. Tras un minuto, Mark llegó por fin hasta la boca de la alcantarilla. Comenzó a empujar, rezando para que se abriera con facilidad. Pero no lo hizo. —¡Mierda, está atascada! Debe de haber años que nadie la utiliza —maldijo Mark desesperanzado mientras empujaba con más fuerza, esta vez con sus dos manos. —¡Vamos, Mark! ¡Date prisa! ¡Ya están aquí! —exclamó Tony, escuchando como trepaban. —Creo que he logrado moverla. —¡Un poco al menos! ¡Más nos vale! ¡Mierda, tengo a uno de esos condenados bichos subiendo por mi pantalón! —gritó Tony al notar un ligero cosquilleo por dentro de su ropa. Nervioso, sacudió su pierna con rabia y logró que el animal cayera. —De acuerdo, de acuerdo. —Pero que no te muerdan. No sabemos si... —¡Demasiado tarde! —¡La maldita cosa ya me mordió! —¡En serio que duele! —auchó Tony notando como otras dos ascendían, animadas por sus piernas. Durante unos segundos se hizo el silencio, roto solo por el histérico silbido de la montonera rata que se estaba agolpando bajo ellos y por las que subían rabiosas por las paredes también. —¡Vamos, mueve la maldita tapa! —dijo Tony nervioso. —¿Se puede saber por qué te has parado? —Porque puede que hayas ingresado en mi familia —dijo Mark, agachando la cabeza con gesto compasivo. —Esa rata que te ha mordido podría ser portadora del virus, o lo que sea que se produce en la transformación. No sabemos si ha devorado algún muerto viviente. Aunque no te sabría decir si puede contagiar con un elemento intermedio. —¿Quieres callarte y seguir de una maldita vez? —le interrumpió Tony histérico. —¡Prefiero morir devorado por zombies que mordisqueado por cien alimañas de esas! —Mark redobló sus esfuerzos y notó como la tapadera comenzaba a ceder. —Creo que es nuestro día de suerte —dijo Mark mientras veía que la tapa se desplazaba por fin, permitiéndoles continuar su ascensión. —¡Vamos, date prisa! Parece que no hay peligro. Tony subió con rapidez con la ayuda de Mark, aunque una vez arriba se llevó el susto de su vida. Alrededor de ellos había alrededor de una docena de zombies, atraídos por seguridad por los golpes en la tapa de la alcantarilla. Tony se encontraba más desconcertado que nunca en su vida. —¿Se puede saber qué demonios te pasa? Chichó Tony mientras notaba como tanto los zombies que tenían alrededor, como los que estaban un poco más lejos, comenzaban a dirigir sus miradas hacia ellos. —No, no lo entiendo. Es como si no los hubiera visto. Como si hubiera sido una parte más del paisaje de la calle. No los percibí. Tampoco los vi. —No sé a qué te refieres, pero te garantizo que si logro salir de esta comida tendrás algo más de lo que pensar. Sentenció Tony furioso y aterrado. No había acabado de decir esas palabras cuando de la alcantarilla surgió una horda de ratas. Enfadadas, la marapunta comenzó a saltar sobre todo cuando había a su alrededor. Por suerte para Mark y Tony disponían de una mayor agilidad que los zombies que los rodeaban, por lo que pudieron empezar a esquivarlas. —¿Qué hacemos? —preguntó Tony mientras se movía frenético alejándose de las ratas. Mark no dijo nada. Intentaba dar con algún plan que les pusiera a salvo de aquellos zombies que, de momento, se habían convertido en presas en vez de depredadores. —¡Ugh! Me cuesta pensar —dijo por fin Mark, que se situó al lado de Tony. —¡En cualquier momento vendrán por nosotros! —dijo Tony desesperado, observando la dantesca escena. Centenares de ratas se balanzaban sobre los lánguidos zombies que no reaccionaban ante aquellas criaturas que los asaltaban sin piedad. Y lo peor era que todo aquel ruido estaba trayendo a más zombies a la zona. Se encontraban en una situación límite, en mitad de una ciudad desconocida y repleta de calles estrechas ocupadas por millones de zombies. Frenético, y ante el silencio de sus amigos, Tony decidió lanzarse a la aventura. Sin decir nada, comenzó a correr en dirección a una calle algo más amplia situada a unos metros de ellos. Dio unas cuentas zancadas y esquivó cuatro o cinco zombies, pero enseguida tuvo a otros dos interponiéndose en su camino. De pronto algo le agarró por el hombro y le provocó de nuevo un vuelco en el corazón. —Tranquilo, tranquilo, soy yo —dijo Mark. —Me parece que nos toca despedirnos —observó Tony decaído. Mark miró alrededor como a la espera de un milagro. —Alguien que acudiera a su ayuda, ya fuera Summerjet o algún grupo de talludos supervivientes. Pero allí no parecía haber ni un alma viva aparte de ellos. —¡Estamos rodeados! —confirmó Tony mientras veía a varios metros que un nutrido grupo de ratas deporaba a varios zombies caídos en el suelo. —Pongámonos espalda con espalda y vendamos caras nuestras vidas. —¿En serio cuántas películas has visto? —Pero si no tenemos ni una triste arma con la que poder defendernos —explicó Mark abatido. —Da igual. Mira, son demasiadas —argumentó Tony con varios zombies acercándosele. —Tiene que haber una salida. Siempre la hay —dijo Mark, incapaz de aceptar la realidad. Mientras otro numeroso grupo de zombies se les acercaba bloqueándoles cualquier posible salida. —Bueno, al menos para ti no estará nada. Aunque creo que te aburrirás mucho por aquí solo —dijo mientras el primero de ellos chocaba con él con fuerza y le provocaba arcadas. Sin separarse de su amigo, Mark empujó a varios zombies y los arrojó al suelo. Estaba a punto de decirle algo a Tony cuando vio cómo los que los rodeaban comenzaban a dejar de hostigarlos y se alejaban poco a poco. —Mark, ¿se puede saber qué demonios está pasando? ¿No les gustamos o qué? ¿Acaso olemos peor que ellos? Varias ideas volaron por la cabeza de Mark a toda velocidad generando todo tipo de teorías. —Tras desechar algunas con rapidez, hubo una que le pareció satisfactoria. —Creo que sé lo que puede ser. Luego te lo contaré con detalle. Por si acaso, no te separes de mí en ningún momento. —¿Por qué? —Me parece que la solución a todo este enigma soy yo y mi metamorfosis. Al estar en contacto conmigo de alguna forma quedas contagiado de lo que sea que me hace invisible a ellos. —¿Quieres decir que en cuanto nos separemos volverán a verme como un trozo de carne que llevase a la boca? —No tengo ni idea, pero será mejor no averiguarlo e ir tomados de la mano a partir de ahora. Bromeó Mark, exultante, por seguir todavía con vida con tu asomigo. —¡Qué sensación tan horrible! —dijo Tony, mientras caminaba entre los no muertos como si fuera uno más de ellos. —No sé si podré acostumbrarme a ver esto. Noto el corazón bombeándome a toda velocidad. En ese preciso instante, un zombi con un ojo a modo de péndulo se detuvo ante ellos y empezó a olisquear a Tony. Estaba unos centímetros de su cara. Se trataba de un egipcio delgado y de tez morena, con un desgarro considerable en la cara y un olor más nauseabundo todavía que el de ellos. Agitaba ligeramente su nariz, como intentando usar un sentido que sin duda llevaba décadas atrofiado. Tony permaneció inmóvil sin saber muy bien cómo reaccionar. —¿Debería... ignorarlo? ¿Gritar? ¿Correr? —Mark lo miró y le indicó que continuara su camino e ignorara al monstruo, aunque éste le siguió durante unos metros, hasta que alrededor de medio minuto después pareció perder todo interés en ellos. Y finalmente se fue. —Creo que me va a dar un ataque al corazón —suspiró Tony mientras notaba que su ritmo cardíaco se disparaba todavía más. —¡Larguémonos cuanto antes de este maldito lugar! Aunque no tenían muy claro dónde se encontraba, caminaron perdidos por calles infectadas de zombies, sin encontrar al menor rastro de seres humanos. Tras varias horas dieron con el nilo y pudieron orientarse con facilidad gracias a los restos de la humareda provocada por el incendio, que seguía activo en la parte sur de la ciudad. Debían estar a poco más de un kilómetro de la zona donde habían abandonado la barcaza, por lo que en apenas media hora lograron alcanzarla y subir a bordo. —Bien, ¿y ahora qué? —preguntó Tony. —Ahora seguiremos nuestro camino tal y como planeamos. Es vital abandonar este continente y dar con alguien a quien informar de todo cuanto está sucediendo aquí. Si alguno de estos zombies lograra escapar del continente, la humanidad estaría condenada a extinguirse. No estamos preparados para enfrentarnos a estos. No a estos tipos que acabamos de ver. Capítulo 16 La Isla Gamada Lo que empezó siendo una lluvia moderada se acabó convirtiendo al cabo de dos días en una molesta tormenta. Para tranquilidad de Tony, por su mente pasaba toda aquella agua. Habría apagado por fin el incendio que había provocado en el Cairo días atrás. Aunque en ese momento amenazaba con desbordar el caudal del Nilo. —Bien, ¿cuál es el plan, capitán? —preguntó por enésima vez Tony. —¿Atravesar el Mediterráneo con esta chalupa e informar a las autoridades de esta nueva amenaza? No creo que lográramos dar con ninguna autoridad interesada en hacer uso de esta información. La enterrarían a la espera de que otros se enfrentaran a ella una vez que no estuvieran al cargo. —¿Y entonces? —Te confieso que no tengo ni idea. No sé si acudir a los medios de comunicación o optar por un retiro silencioso en los Estados Unidos y buscar algún sitio donde continuar mis investigaciones. Mientras hablaban, la tormenta se fue intensificando más todavía, hasta el punto de impedirles distinguir bien el río. —Deberíamos detenernos —sugirió Mark al ver la cantidad de agua que caía. —Bueno, ¿y dime para qué? ¿Para no chocar con algo? No creo que corramos peligro alguno si moderamos nuestra marcha. Estamos en medio de un amplio y caudaloso río. Tony no pudo acabar la frase. Habían chocado con un objeto a la deriva, aunque por suerte los daños no debían de ser muy graves, porque la embarcación seguía flotando. —Hemos encallado —se lamentó Mark. Parece una especie de isla en medio del río, pero desde aquí apenas se puede ver nada. Estará a unos 200 metros en la orilla. —Te lo dije. ¡Te lo dije! —repetía Tony, frustrado por no haber sido escuchado a tiempo. —Esto era una verdadera locura. ¿Cómo lo es aventurarnos sin un plan por estas tierras? —Está bien, tranquilo. Esperaremos hasta que amaine. No podemos arriesgarnos a bajar y encontrarnos rodeados por una manada de zombies. —Es simplemente demasiado peligroso. Durante las siguientes diez horas, no dejó de llover y ninguno de los dos volvió a mediar palabra. Observaron con atención cualquier atisbo de movimiento alrededor del barco intentando adivinar con más exactitud dónde estaban, aunque poco pudieron ver más allá de algunas palmeras cercanas. Por suerte, dentro de la embarcación se mantenían secos e incluso Mark encontró tiempo para leer alguno de los libros que llevaba encima, a la luz del candil que conservaba. Al cabo de un rato, se dio su turno de vigilancia a Tony y se dispuso a dormir. Por suerte, la noche transcurrió sin ningún incidente. A las pocas horas de amanecer, la tormenta cesó y pudieron por fin observar el lugar donde estaban. Se encontraban en una pequeña isla rodeada por las aguas del Nilo, con numerosas plantaciones con aspecto de haber sido cultivadas no hacía mucho. —Parece que hay más gente viva en este continente de lo que hubiéramos apostado —dijo por fin Tony, intentando romper el silencio. —Suele pasar con el ser humano. Somos difíciles de exterminar, incluso relegados al último escalafón de la cadena alimenticia. Tras observar la escena y no ver el menor rastro de vida cerca, decidieron bajar para investigar e intentar encontrar algún ser vivo. Aquel lugar no tenía pinta de ser muy grande, poco más de medio kilómetro de ancho, y estaba rodeado por unos 100 o 200 metros del caudal del Nilo. Aunque lo que más llamaba la atención era que en las dos orillas estaban atestadas de zombies que, a lo lejos, permanecían inmóviles, como hipnotizados, observándolos con su característica mirada vacía. Debían de ser algunos miles, situados justo al borde del río, emitiendo su característico sonido cultural. —Me pregunto cuánto tardarán en llegar hasta aquí —meditó Mark. —Vaya, qué optimista. —Lo digo porque siempre lo hacen. —Es cuestión de tiempo. —Por lo que estoy viendo, hubiera sido capaces de ocupar Masada con más rapidez que los romanos. —Y si no, siempre estaremos nosotros poniendo nuestro granito de arena para ayudarlos. —Porque menuda racha que llevamos, ¿eh? —bromeó Tony. Mark esperaba que aquellas palabras no fueran proféticas, así que observó cuidadosamente el lugar al que acababan de llegar. Si bien durante los primeros metros todo lo que había a su alrededor era arena y fango, no tardaron en acceder hasta una zona de tierra de cultivo que estaba siendo trabajada por la mano del hombre. No había ninguna duda en ello. —Me temo que tendremos que lidiar de nuevo con población local. —Nos chapurrearán en inglés buscando información del exterior. Y en cuanto los aburramos, tratarán de matarnos. —Devorarnos o Dios sabe qué. —Dijo resignado Mark. —A lo mejor no. Todo esto está demasiado ordenado como para ser fruto de una pantilla de psicóticos. —Veo que te has sacado el título de psicoanalista ahora, ¿eh? Lástima que no lo hubieras tenido cuando te capturaron en la ciudadela. Sonrió Tony. —Vamos. Caminamos un poco más a ver si encontramos algo que llevarnos a la boca. Alrededor de ellos, conforme avanzaban, podían ver cultivos de todo tipo. Plantaciones de caña, de azúcar, vid, maíz, algodón, arroz, árboles frutales. Todo en perfecto orden y muy bien cuidado. Mark y Tony aprovecharon para comer algo de fruta fresca. Agazapados tras unos árboles. No veían a nadie en los alrededores. —Esto cada vez me da más mala espina, ¿sabes? Dijo Tony. —No seas aguafiestas y sigamos caminando. Respondió Mark una vez hubo acabado de comer. Por fin, al cabo de diez minutos de ascenso por un pequeño montículo, pudieron ver a lo lejos un complejo donde se evidenciaba la presencia de seres humanos. —¿Qué dices? ¿Bajamos? Preguntó Tony. —Pues no veo otra forma de mover nuestra embarcación de allá abajo. Tendremos que jugárnosla y pedir ayuda. Conforme se iban acercando, pudieron ver que ante ellos se elevaba una mansión señorial de gran tamaño con una bandera de color rojo ondeando en una especie de campanario central y con un inmenso domo situado en su parte derecha. Además, por fin pudieron ver lo que sin duda eran por la manera de moverse seres humanos. —¿Qué no lo veían? ¿Qué no lo veían? —¡Oh, Sue! —dijo una voz con acento teutón, desde atrás de un árbol. Mark y Tony no entendieron muy bien lo que les estaban diciendo, pero por desgracia, eran perfectos conocedores del protocolo en aquellos casos, de modo que levantaron casi al unísolo las manos en señal de rendición. —Está bien, está bien. Venimos en son de paz —dijo Mark en inglés, casi sonrojándose por lo lamido de la frase. —Lo siento, pero no entiendo mucho el alemán. —Está bien, pero si no querer problemas, mantener manos arriba y a comenzar a caminar —dijo aquel tipo de aspecto germano, hablando un inglés tan antinatural como el de la máquina expendedora de una gasolinería. Tanto Mark como Tony iniciaron la marcha, aunque el aspecto de aquel tipo rubio, alto y grande, como un armario, no les hizo mucha gracia. Vestían un uniforme que le hacía parecer recién salido de una película de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto estuvieron más cerca de la mansión, constataron que la bandera que hundeaba al viento no era otra que la nazi, con una esplendorosa suástica en un círculo blanco sobre fondo rojo. —Estamos jodidos —murmuró Tony en voz baja. —No hay nadie en su sano juicio en este puto continente ya. —Es lo que pasa después de treinta años de dominación zombie —contestó Mark. —No quiero saber lo que encontraríamos en vez de ir hacia el norte, estuviéramos viajando hacia el sur. —Hacia el África profunda. —¿Acaso te parece esto poco profundo? —preguntó Tony. —Por no hablar de que los nazis ya existían antes de que apareciera el primer zombie sobre la faz de la maldita tierra. Cuanto más caminaban, más detalles podían apreciar del lugar. Había numerosos soldados convenientemente ativiados con uniformes militares nazis circulando por el lugar, mientras varios grupos de personas, negras unas y con aspecto egipcio otras, se dedicaban a cultivar la tierra. Por fin se detuvieron a unos metros de la entrada de la mansión. —Salió entonces una persona vestida completamente de blanco con gafas de sol y un sombrero en juego. Elegante, pero a la vez estrafalario para la situación. —¡Bienvenidos, mis estimados amigos! —dijo aquel personaje, en un inglés tan impecable, que les hizo dudar sobre su procedencia, si es que no sería de Londres el lugar de Berlín. —Hacía tiempo que no recibíamos a ningún visitante de una calidad humana como la que me aventuraría decir que ustedes poseen. —Aquí todo el mundo es amable a primera vista, ¿eh? —murmuró Tony, recordando a todas las personas con las que se habían ido encontrando a lo largo de los últimos días. —Muchas gracias —contestó Mark, intentando permanecer alerta y tener cuidado en lo que decía. —Veo que han logrado instalarse y sobrevivir a la amenaza usando todos los recursos naturales y humanos que, en justicia, les pertenecen. —Se intenció en un intento por resultar ambiguo y observar la contestación de su interlocutor. —Me congratula ver que hablamos el mismo idioma —contestó el estrafalario alemán. —No todo el mundo comulga con nuestros idearios, y debo confesar que hubiera sido una lástima en su caso, sobre todo teniendo en cuenta su origen. —Español, ¿no? —deduzco por el acento. —En efecto, de la mediterránea isla de Mallorca, para ser más exactos —añadió Mark ante el silencio inescrutable de Tony, que prefería callar y ver qué dirección tomaba el diálogo. —¡Mallorca! —le alegría dar con alguien que es de una tierra tan afín y conocida como la Madre Patria. Casi un land más de nuestra nación de las que ahora somos emigrantes. Siento mi descortesía al no haberme presentado. Me llamo Wilhelm Canary II, y, casualidad o no, mi padre fue un habitual de su tierra e íntimo amigo de su generalísimo. Pero pasen, pasen al interior de mi humilde morada. —Don Francisco Franco, nuestro líder espiritual durante décadas —confirmó Mark, siguiendo a Wilhelm Canary II al interior de la mansión. Había un inmenso recibidor con numerosas cabezas de animales colgando en una pared derecha, mientras que en la izquierda había una gran bandera nazi, un retrato de Hitler y algunos cuadros que representaban distintas batallas de la Segunda Guerra Mundial. —Los mandó a pintar mi padre expresamente para él, tras su exilio forzoso en África. —Yo mismo los traje cuando me trasladé a este país —dijo el anfitrión. —Es solo una pequeña muestra de las obras de arte contenidas en este lugar. En los pabellones contiguos hay todo tipo de trofeos y esculturas de grandes generales, y líderes del Tercer Reich. Herr Hilhelm, Canary II, dedicó los siguientes minutos a mostrarles parte de la planta baja de la mansión, donde pudieron ver a varios soldados armados patrullando y a algunos criados encargados de mantenimiento del lugar. Tal y como había informado, el germano poseía numerosos objetos y elementos relacionados con la Alemania nazi. Tras varios minutos caminando, fueron a dar a un amplísimo comedor con una biblioteca que rodeaba gran parte de la habitación, un ventanal de unos cinco metros de altura y una enorme lámpara de araña. —Pueden sentarse, caballeros. Dentro de unos minutos nos traerán un té, una de las pocas cosas destacables de la época colonial inglesa. Apuntó Wilhelm Canary II, que se situó en la cabecera de la gran mesa emplazada en el centro del comedor. —Reconozco que tengo especial curiosidad por saber qué hace un alemán como usted en un sitio como este —dijo Mark, intrigado por todo cuanto veía. La respuesta no tiene mucho misterio. Se remonta a la década de los cuarenta, en plena guerra mundial. Mi padre estuvo destacado en Egipto con el objetivo de obtener todo tipo de reliquias y objetos místicos para el Reich. El Führer estaba especialmente atraído, obsesionado, dijeron algunos enemigos del partido. Con todo lo relacionado con el esoterismo y la magia. Y aquí en Egipto encontró un filón enterrado bajo las arenas del desierto. Una vez se comenzó a ver el complicado desenlace de la guerra tras la traición de los americanos, mi padre optó por rescatar algunas de las reliquias que había encontrado y regresar con ellas desde Berlín. Se instaló primero en Egipto y más adelante tuvo que moverse por toda África, perseguido por aquellos que decían querer impartir justicia a los antiguos partidarios del Reich. Mis padres siempre supieron conseguir buenos contactos y mantenerlos, por lo que su periplo por estas tierras, eludiendo a sus enemigos, no fue tan difícil. Una historia fascinante, sin duda, Herr Wilhelm, dijo Tony, interrumpiendo a su interlocutor. Imagino que no debía ser fácil esquivar a esos enemigos, que no tenían otra cosa que hacer que perseguir a un pobre servidor de la humanidad. —¿O sí? —Efectivamente, mi callado y discreto amigo. —Me alegra ver que también usted comulga con nuestras ideas. —No se crean que es sencillo dar con gente así, dijo Herr Wilhelm, sin captar el tono sarcástico de Tony, para alivio de un Mark que fulminó con la mirada a su amigo. Al final decidieron regresar a estas tierras e instalarse en esta pequeña isla apartada del mundo, pero cercana a su vez al Cairo. —Aunque mi madre murió a principios de los ochenta y mi padre no logró sobrevivir al apocalipsis. —¿A qué distancia estamos de la capital? —preguntó Mark. —Calculo que a unos sesenta kilómetros. Estamos entre Migham y Sefta. La relativa proximidad con el Cairo facilitó bastante la construcción de este lugar, lo cual fue una bendición cuando los jodidos rojos que gobiernan ahora nuestros países nos abocaron al apocalipsis. —Perdonen si me exalto, pero no puedo evitarlo cada vez que recuerdo que nuestra civilización está al borde del abismo por culpa de unos capitostes que no saben controlar al vulgo. Estaba claro que algo así sucedería. Tenemos a los muertos caminando entre los vivos e intentando devorarlos, y eso, amigos míos, no ha sido culpa del Tercer Reich, ni de los nazis. —¿Pueden estar seguros de que con otro tipo de gobierno en el mundo esto no hubiera sucedido nunca? —Mano dura, señores. Eso es lo que nos hace falta si no queremos que el populacho ocupe un puesto para el que no está preparado. Las libertades solo conducen al caos y a la destrucción. —¿Pero cómo sobrevivieron a la masacre de los años 80 aquí? —preguntó Mark. —Al principio no fue fácil. Hubo momentos muy complicados. Pero por suerte mi padre siempre fue un maniático de la seguridad y contaba con un contingente bien armado de soldados fieles y entrenados. Estar rodeados de agua también ayuda, claro. Hemos tenido más problemas con mercenarios salteadores y humanos extraviados que con zombies. Conforme la plaga fue desapareciendo de Europa, me fui encargando de intervenir parte de la inmensa fortuna familiar en reclutar más hombres. Con la idea de crecer, expandirnos y con el tiempo... Bueno, ya saben. La reinstauración de un Reich, que algunos dan por finiquitado, pero que ha de durar mil años hasta 2933. —Supongo que en cierta forma tendría que dar las gracias a lo que está sucediendo, ya que de lo contrario jamás hubiera podido llevar a cabo semejante obra en este continente que todos han abandonado. —No querrá decir que está formando un... un ejército... o sí? —dijo Tony alarmado por lo que escuchaba. —Algo así. —Quien recibe el mensaje acude en perinclinación desde cualquier punto del mundo. —Explicó Herr Wilhelm Canaris II, con aire satisfecho. —Por suerte contábamos con las ventajas del siglo XXI, y ahora propagar el mensaje es mucho más sencillo que hace 75 años. Cuando no se contaba con maravillas como el Internet. Es increíble que tantos años después el mensaje del Führer continúe y se haya expandido fuera de las fronteras alemanas. —Aquí llega gente de todo el mundo. Por supuesto no aceptamos razas inferiores ni desviaciones, ni mestizajes tan habituales en estos tiempos. Pero me maravilla ver que muchos vienen de los Estados Unidos. Nuestro mayor enemigo puede acabar siendo nuestro principal aliado. —Vaya, parece que esto va en serio. Y que por fin alguien ha decidido tomar las riendas. Dijo Mark, intentando sacar algo más de información y evitar al mismo tiempo cualquier comentario inconveniente de Tony. Lo que no entiendo es que hace aquí alguien de su rango, perdido en medio de Egipto. Tan expuesto. La añoranza de estas tierras, supongo. Pasé aquí gran parte de mi niñez. Por otro lado, qué mejor sitio que este para pasar desapercibido. Un país devastado y abandonado a su suerte. Por no hablar de que en cuanto a seguridad, soldados al margen, como habrán podido observar al llegar. Cuento con una legión de zombies aparcados allá afuera. Imagino que saber que estamos aquí les alienta estar al otro lado del río observando. De vez en cuando, alguno nos visita, claro. Siempre está el que se cae al agua y en vez de ser arrastrado hasta el mar es empujado a nuestras orillas. Claro que para eso tenemos a nuestros hombres patrullando el perímetro. No deja de ser una buena manera para que permanezcan atentos y vigilantes. Sin perder la concentración. Increíble. Absolutamente increíble. En verdad que no salgo de mi asombro, dijo Mark. Pues debería. Sobre todo si tenemos en cuenta que cuando sucede aquí, algo no es sino la punta del iceberg. Deberían ver nuestras instalaciones en Madagascar. Aquello sí que impresiona. Durante un tiempo contamos incluso con un avanzado centro de estudio sobre el desarrollo y la genética zombie, en el que intentamos descubrir algo que pudiera ayudarnos a controlarlos. Queríamos formar un ejército de ellos, pero no hubo suerte. No logramos siquiera acercarnos al objetivo. Son seres muy complejos dentro de su simplicidad. No dejan de ser una mutación y en cierto modo constatamos que su estructura va más allá de toda lógica. Exacto. Tienen una estructura imposible, dijo Mark, frustrado al recordar las veces que había chocado con aquel misterio de la naturaleza durante su estancia en los Estados Unidos. No envejecen, no se ven alterados por nada, no se destruyen y además van evolucionando casi por ósmosis, entre ellos, de forma colectiva. Por no hablar de que se alimentan del aire, pues subsisten sin ningún tipo de energía. Vaya, creo que no debieron estudiar lo suficiente, dijo con cierto orgullo Heather Wilhelm. No me diga que en los poderosos Estados Unidos de América no fueron capaces de encontrar una respuesta o cuanto menos intuir un par de alternativas lógicas. ¿Acaso creyeron que podía existir alguna especie capaz de sobrevivir sin alimentarse? Pues pensábamos que se trataba de una mutación evolucionada o involucionada, como lo quiera ver, que por el hecho de estar en un cuerpo muerto no necesita energía para poder mantenerse. Señor Mark, muerto o no muerto, el caso es que se mueven y gastan energía, y eso no es posible sin tenerla y consumirla. No me puedo creer que después de 25 años no hayan sido capaces de plantearse una respuesta lógica, sobre todo cuando ha estado delante de sus narices todo este tiempo. Capítulo 17 La respuesta Mark permanecía atento a las palabras de Heather Wilhelm, igual que Tony, quien por primera vez escuchaba a un tipo que parecía tener la respuesta a una de las grandes cuestiones relacionadas con los zombies. La respuesta es muy obvia, dijo Heather Wilhelm. Se alimentan del aire. Bueno, más bien de lo que este transporta. Es decir, todo tipo de microorganismos, desde bacterias a virus. Lo absorben a través de los poros y en contacto con sus fluidos internos y su sangre. Los metabolizan y los convierten en energía. Pero no crean que la cosa acaba ahí o no. Descubrimos que inicialmente se alimentaban solo de energía solar. Hacían una especie de fotosíntesis, pero esa energía desaparecía demasiado pronto en algunos casos y en determinadas estaciones del año. O en lugares del planeta con poca luz. Eso sí que representaba un problema para ellos. Así que fueron evolucionando hasta ser capaces de sintetizar y devorar los microorganismos. Sintetizarlos y transformarlos en energía del mismo modo en que hacemos nosotros cuando ingerimos alimentos. Mark no salía de su asombro. No entendía cómo no habían sido capaces de deducir eso por ellos solos. Era algo que incluso un niño de primario hubiera podido averiguar. Es increíble. Nos rendimos y tuvimos la evidencia adelante durante todo este tiempo enfrente de nuestra nariz. Dijo Mark mientras intentaba digerir la información. No se preocupe. Nosotros dimos con la respuesta casi sin querer. Aunque vivir a diario con ellos ayuda a que este tipo de cosas sucedan. Pero dejémoslo por hoy. Imagino que Guerran descansaron. Peter los acompañará hasta la planta superior donde están habilitados dormitorios. Dentro de poco anochecerá así que si les parece bien podemos quedar para cenar dentro de dos horas y continuar con nuestra conversación. Mark y Tony subieron por las escaleras de madera hasta la segunda planta acompañados por Peter. Un personaje de aspecto siniestro que no abrió la boca en ningún momento y se limitó a abrirles la puerta de su habitación y desaparecer escaleras abajo. Este lugar es cuanto menos fascinante ¿no te parece? Dijo Mark al quedarse por fin solos. Bueno no estoy seguro si fascinante es la palabra que yo usaría para definir lo que ha sucedido allá abajo dijo Tony. No sé si debe ser el síndrome de Estocolmo o tu friquismo científico pero casi parece que simpatizaste de verdad con ese condenado nazi cuyo único interés es reinstaurar el tercer Reich y poner en marcha de nuevo los hornos de crematorio. Han resuelto uno de los grandes misterios del siglo XXI dijo Mark absorto en sus pensamientos puede que a partir de ahí seamos capaces de avanzar en el estudio de cosas más importantes como el averiguar la manera de eliminarlos de forma masiva encontrar una vacuna contra sus mordiscos o un modo de erradicar la contaminación genética a la que parecen habernos sometidos según nos dijeron los militares en la base de Bugh Major todo por la ciencia manifestó Tony con evidente indignación y sarcasmo todo vale aunque ello signifique perder nuestra humanidad creo que no es el mejor momento para un debate ético que no nos conduciría a nada y tras cerrar esa conciencia a la puerta los dos se quedaron profundamente dormidos Tony no bajó a cenar se limitó a inventarse una excusa para no tener que compartir mesa con aquel personaje que le parecía abominable Mark sin embargo disfrutó de toda la velada se limitó a desconectar su conciencia y buscar el lado práctico convencido de que el pragmatismo era la mejor opción en casos como aquel la cena resultó insuperable se notaba que a Ger Wilhelm Canaris le gustaba cuidar a sus invitados solo por la comida ya había valido la pena el esfuerzo de tener que escuchar a aquel megalómano que continuó aportando detalles al respecto de sus investigaciones Mark fue anotando en su mente hasta el último detalle para poder revisarlo en el futuro ya en la habitación y tras intentar convencer a Tony sobre lo importante que era averiguar todo lo posible sobre los planes y descubrimientos de aquel tipo Mark salió a la terraza donde decidió sentarse a disfrutar durante un rato de la tranquilidad y quietud del lugar el cielo estaba cubierto y casi no se veían las estrellas pero la agradable temperatura nocturna hizo que Mark no tardara en dormirse en una de las dos tumbonas de mimbre que había fue el repentino frío nocturno lo que acabó despertándolo o al menos eso creyó antes de creer escuchar un sonido bastante familiar estaba a punto de cerrar la puerta de la terraza cuando volví a oírlo alto y claro sin lugar a duda había un zombie cerca Mark se asomó por la barandilla e intentó sin suerte ver en mitad de la oscuridad ¿cómo podía ser que un zombie hubiera podido escapar a la estrecha vigilancia de los hombres de Herr Wilhelm Canaris II apenas unos segundos más tarde volvió a escuchar aquel ruido a sus espaldas se giró con rapidez pero no vio a nadie así que entró en la habitación y encendió todas las luces para determinar si la amenaza a quien se encontraba allí era posible que los hubiera alcanzado mientras miraba debajo de las camas Tony se despertó frotándose los ojos y dijo de acuerdo te perdono tus oscuros flirteos políticos en la extrema nacionalista pero por favor deja de vengarte y permíteme dormir con esta mullida cama nazi no sé cómo puedes hablar tanto recién despertado ¿que no lo escuchas? inquirió Mark creyendo volverse loco ¿de qué hablas? zombies y su odioso sonido cultural el único sonido odioso que escucho es el de tu voz bromeó aunque unos segundos después le pareció distinguir un ruido extraño vaya creo que sí he oído algo mientras Mark salía de nuevo a la terraza para investigar Tony se metió en uno de los armarios que había en la habitación creía haber escuchado algo en el interior de aquel inmenso mueble ¿fuera? Mark logró detectar el origen del sonido salía de una vieja y oxidada canaleta de apenas 15 centímetros de diámetro muy despacio arrimó la oreja a la boca de la canaleta como temiendo que un zombie extendiera su mano y le agarrara la cabeza al cabo de unos segundos pudo constatar que tenía razón y al otro extremo de aquel tubo parecía haber algunos zombies Mark ven tenía razón dijo Tony al mismo tiempo desde el interior del armario los puedo escuchar desde aquí adentro Mark entró en la habitación cerró las puertas para evitar que el frío inundara el interior y corrió hacia el armario sin apartar la mirada de la pared ven escucha dijo Tony sin acabar de creérselo suena como si estuvieran por aquí cerca no entiendo cómo pero puedo oírlos desde aquí creo que tengo la solución del misterio dijo Mark en un tono altivo a lo Agatha Christie en muerte de en el nilo ven será mejor que salgas del armario para verlo una vez fuera Mark señaló la pared ¿ves esa pequeña zona de humedad que recorre la pared desde el armario hasta el exterior? se trata de una vieja tubería instalada detrás de la pared que da una canaleta de la terraza no sé cuál sería su uso antaño puede que calentar la casa pero está claro que además de calor transporta bastante bien el sonido de un sitio a otro por eso hemos oído esos zombies apostaría que no están muy lejos de aquí ¿pero qué demonios hacen unos zombies en el interior de la mansión Herr Willem? preguntó Tony es más ¿cómo demonios han podido escuchar o hemos podido escuchar ese puñetero sonido casi inaudible? no sabría muy bien qué responder a ambas preguntas dijo Mark todo lo que puedo hacer es conjeturar al respecto y no sé si te gustarían mis teorías parece que mi relación con esas bestias va en aumento por lo que no sé si acabaré convirtiéndome en una de ellas en una nueva especie o vete tú a saber bueno sea lo que sea parece que podré verlo desde primera fila aunque correré el riesgo de que mis vísceras acaben entre tus dientes interrumpió Tony puestas a correr el riesgo bastante tengo con dormir en compañía de un medio zombie como para tener que soportar a unos cuantos más rondando la casa deduzco que toca excursión nocturna pero ¿por dónde comenzamos? pues podemos intentar seguir el curso de la canal comenzó a decir Tony antes de caer dentro del armario ¿estás bien? preguntó Mark sumando la cabeza sí estoy bien dijo Tony desde el suelo palpando la canaleta he dado con una especie de resorte que abre una portecilla que conduce a un pasadizo he tropezado y caído dentro Mark tomó un candil situado sobre la mesita de noche para iluminar el túnel es estrecho y brío como el interior de un congelador indicó Tony pero desde aquí se puede escuchar mejor el sonido de esos malditos bien vamos no perdamos tiempo vayamos al encuentro de nuestro destino propuso emocionado Mark desde hace un tiempo que te pones bastante curse y peliculero cuando se trata de reunirte con esos tipos dijo Tony con sorna aunque no obtuvo respuesta de su amigo poco a poco fueron avanzando el estrecho pasaje parecía discurrir paralelo a la zona de las habitaciones descendiendo poco a poco hasta llegar a unas escaleras de piedra natural en lo que debía de ser un extremo de la casa esto se va poniendo cada vez mejor dijo Mark intentando no resbalar por los húmedos escalones esculpidos con roca parece que tendremos que descender a las profundidades cavernarias conforme bajaban podían notar como la temperatura iba en descenso el sonido de los zombies estaba cada vez más próximo por lo que disminuyeron el ritmo temiendo ser atacados en cualquier momento al cabo de unos minutos llegaron a estar hasta un callejón sin salida ¿y ahora qué? preguntó Tony mirando la pared de piedra que tenían enfrente hay algo que se nos escapa es imposible que todo este entramado no conduzca a algún sitio Mark miró la pared con detenimiento gracias al candil pudo apreciar numerosos surcos en ella así como un estrecho acujero en su parte inferior creo que nos toca enfrentarnos a la claustrofobia bromeó Mark Tony se agachó refunfuñando echó un vistazo en el interior del túnel y de forma escueta dijo adelante las damas y los zombies primero Mark no dijo nada aunque comenzaba a cansarse de tener que ir siempre de cabeza arriesgándola a cada paso solo por su nueva naturaleza sin ganas de discutir respiró hondo y se internó por aquel pasadizo de apenas un metro de alto por un metro de ancho conforme avanzaba arrastrándose con el candil por delante observó que sobre la superficie rocosa había todo tipo de engranajes rieles y ruedecillas que conformaban algún tipo de estructura destinada a un fin que en aquel momento distaban mucho de saber cuál era bien estamos de suerte dijo Mark parece que no es muy largo veo algo de luz a unos metros en efecto cinco metros más adelante el túnel se hacía un poco más ancho y llegaba a su fin Mark asumó la cabeza estaban a unos dos metros de altura sobre una especie de cueva desde allí podían contemplar con cierta claridad del lugar iluminado por potentes focos que debía usar la energía recolectada por los paneles solares situados en el exterior bajo ellos y dentro de jaulas había varios zombies que deambulaban de un sitio para otro sin propósito alguno ¿tienes alguna idea de lo que puedan hacer esos zombies aquí? preguntó Tony mientras se situaba a la altura de Mark ni idea aunque todo parece indicar que se trata de especímenes para experimentación científica no veo ni rastro del equipamiento mínimo requerido para estos casos ¿bajamos? no se ve a nadie cerca dijo Tony bueno a nadie humano al menos Mark dudó durante unos segundos pero al final accedió no les costó mucho deslizarse hasta el suelo de la cueva y acercarse a las jaulas de rejillas que encerraban a los zombies que nada más verlos enloquecieron el lugar parecía casi un trastero con cacharros por todas partes un atibu allí abandonado en una esquina vasos sucios en las mesas armarios maderas amontonadas nada que pudiera ayudarles a determinar dónde se encontraban espero que no haya nadie cerca dijo Tony mientras miraba a los furibundos zombies esos bichos no son precisamente discretos Mark no respondió estaba absurdo observando las distintas jaulas que les rodeaban debía de haber alrededor de una veintena todas ellas con dos o tres zombies en su interior trastornados por su presencia y agarrados ahora a las verjas fue en ese momento cuando oyeron voces acercándose desde lejos con rapidez se escondieron detrás del jeep intentaron escuchar algo de la conversación de los dos tipos con pinta de carceleros que se les acercaban pero no hubo suerte ya que ambos hablaban en alemán y no lograron entender ni una sola palabra de cuanto desean Tony dime que no están haciendo lo que creo que están haciendo murmuró Mark mientras contemplaban la escena pues mi querido amigo creo que tengo que confirmarte que están haciendo lo que crees que están haciendo dijo Tony incrédulo los dos soldados que acababan de llegar empujaban una carretilla llena de trozos de carne que arrojaban al interior de las jaulas los zombies se abalanzaban sobre ella y la mordisqueaban arrodillados con frenesí pero lo peor era el certero origen de toda aquella carne humana sin duda ya que los dos carceleros lo mismo lanzaban un brazo como una pierna o incluso alguna que otra cabeza ¿qué demonios está pasando aquí Mark no tengo ni idea lo que estamos viendo carece de lógica ni los zombies necesitan alimentarse ni se suelen sentir atraídos por los trozos de carne muerta no tiene ningún sentido observó Mark sin poder quitar la vista de una pareja que se peleaba por la cabeza de una mujer que había caído justo delante de ellos estirando con saña de los largos cabellos debe de formar parte de los macabros experimentos de Herr Wilhelm Canary II todo el mundo parece estar desquiciado en este maldito continente repitió Tony que tuvo un déjà vu de sí mismo pronunciando aquellas palabras lógico el ser humano no suele rebusar cordura pero imagínate que encima la abandonas en un lugar rodeado de zombies con la muerte desechando detrás de cada duna solo puede aflorar lo peor del ser humano pasados unos minutos los dos soldados volvieron a donde habían venido permitiendo a Mark y Tony salir de su escondrijo para observar con detenimiento la escena todos los zombies sentados en cunclillas o arrodillados se dedicaban con paciencia a devorar los pedazos de carne puede que el objetivo de esto sea cambiar su patrón de conducta dijo Mark hacer que deseen la carne para algo más que para exterminar a la raza humana pero eso no tiene sentido ¿qué crees que pueden lograr con la pena es un puñado de zombies atrapados en África? más de lo que puedes imaginar si nuestras conjeturas son ciertas dijo Mark los muy cabrones evolucionan lentamente y o no lo hacen pero en el caso de conseguir cualquier tipo de avance funcionan en modo de enjambre todos ellos evolucionan poco a poco en el fondo es como el resto de las especies ¿no? dijo Tony la evolución funciona así ¿verdad? sí pero se necesitan miles y miles de años no décadas y normalmente se transmite de forma generacional no por osmosis dijo Mark pero ellos no son seres vivos son no vivos no muertos o como quieras llamarlos de modo que químicamente a través del aire por generación espontánea o por obra del Espíritu Santo el caso es que se transmiten entre ellos las mejoras Mark se quedó pensativo mientras miraba con detenimiento a la escena en concreto a dos zombies que al contrario que el resto no parecían permanecer como los demás en aquel continente ¿te has fijado en esos dos de ahí? dijo señalándolos no tienen pinta de ser africanos no son blancos o al menos lo eran cuando estaban vivos ¿por qué? porque creo saber quiénes son capítulo 18 reencuentros en el pasado el regreso a la habitación estuvo exento de complicaciones aunque no de nervios por el temor a ser sorprendidos por alguno de los hombres de Herr Wilhelm Canary II nada más llegar dedicaron unos minutos a bloquear la puerta y el pasadizo del armario para evitar la posibilidad de ser sorprendidos en mitad de la noche y poder dormir tranquilos aunque antes de descansar les quedaba discutir sobre las opciones que sabrían ante ellos escapar tan pronto como pudieran de aquel lugar o continuar y fingir que no había pasado nada no sabemos qué nos espera allá afuera objetaba Mark reacio a abandonar el lugar pero si lo que nos espera aquí por dios aquí solo quedan zombies y locos basta con ir con cuidado a cambio podremos seguir durmiendo y desayunando como señores argumentaba Mark a cosa de gente que tiene que trabajar como esclavos para ese maníaco supremacista piensa también en todo lo que podemos descubrir de la investigación de Herr Wilhelm Canary II y el beneficio que representaría para toda la humanidad dijo Mark todo lo solemne que pudo Tony estaba a punto de protestar pero al final optó por callar y dirigirse hacia la cama está bien tú ganas de nuevo dijo Tony para alivio de Mark la noche transcurrió de forma plácida para los dos que no despertaron hasta ocho o diez horas más tarde para alivio de ambos parecía que su incursión nocturna no había sido descubierta cuando bajaron para desayunar la inmensa mesa del comedor estaba repleta de todo tipo de fruta y pasta adelante no sean tímidos les invitó Herr Wilhelm Canary II recostado en un cómodo sillón a unos metros de la mesa aguantando con una mano un puro y sosteniendo con la otra un libro que apoyaba contra su pierna imagino que estarán hambrientos pues la verdad es que sí dijo Mark mientras se sentaba y dudaba sobre tomar a empezar algo de la mesa optando por un crujiente croissant de mantequilla y un zumo de naranja natural veo que hace un buen día no nos podemos quejar del clima de esta zona de África respondió el alemán asunto aparte son sus habitantes pero todo lleva su tiempo no es así Tony no dijo nada prefirió reponer fuerzas y seguir los pasos de su amigo ante la impotente agape a su disposición es imposible no ver a plena luz del día el domo que hay justo en frente de ese ventanal dijo Mark señalando hacia afuera puedo preguntar qué es es el circo dijo distraído hero Wilhelm Canaris segundo se trata solo de un lugar de entretenimiento que usamos algunos amigos de vez en cuando para pasar el rato aparenta más de lo que es de vez en cuando hacemos algunas cosas con zombies que llegan hasta nosotros empujados por el río y que capturamos en nuestras orillas recuerdo una vez en la que tuvimos un serio problema por culpa de uno de esos condenados bichos el muy estúpido cayó al río y como ya le dije que sucede en ocasiones llegó empujado hasta nuestra orilla lo hizo en medio de la noche cuando aún no teníamos instalados los focos en el perímetro fue un verdadero desastre dos de mis mejores hombres murieron antes de que amaneciera tan buenos no debían ser masculló casi inaudible tony ha dicho que usa el dombo junto a algunos amigos dijo de forma distraída Mark intentando desviar de nuevo la atención de su compañero si así es hemos logrado localizar algunos líderes locales que aprecian cualquier tipo de ayuda se trata sobre todo gente de la zona de Egipto ya que las comunicaciones no son muy buenas en estos tiempos aunque quien más quien menos cuente con su propio helicóptero supongo que estas incursiones son una buena forma de financiación ¿verdad? apuntó Mark ni se lo imaginan en la actualidad los diamantes y el oro carecen de valor por estos lares en cambio conseguirlos a cambio de algo de comida o sustraerlos de lugares inhabitados para venderlos fuera del continente no es muy complicado la pena es que ni disponemos de los recursos actuales pero hemos logrado dar con objetos místicos de especial interés casi se podría decir que la tizona o el yelmo del rey Arturo que consiguió mi padre siguen siendo las joyas de la corona de nuestra particular colección aunque el cetro de Amon o los anillos de Wangara que encontré no están nada mal lástima que no vengan con instrucciones pero no se distraigan de su comida y conserven las fuerzas que esta noche las van a necesitar perdón dijo Mark algo nervioso por el tono utilizado por el nazi como comprenderán mantener nuestro sistema de seguridad al día es algo difícil y por desgracia su pequeño paseo nocturno complica bastante las cosas pero dijo vacilante Mark no se preocupen los entiendo yo en su situación habría hecho lo mismo pero entiendan que no puedo arriesgarme a que se vayan sabiendo todo lo que sabe pero puedo estar seguro de que no diremos nada dijo Mark no somos héroes en busca de gloria ni mucho menos argumentó Mark desesperado seguramente prometemos que su amigo no comparte su pragmática e ilustrada visión de la vida como digo no se preocupe no soy un bárbaro serán juzgados por fuerzas mayores a todos nosotros sin duda el sentido de la justicia de Hedda Wilhelm Canaris II resultaba cuando menos macabro ya que 10 horas más tarde Mark y Tony se encontraban de regreso en la arena por desgracia esta vez estaban en el centro de esta bajo el gigantesco domo de cristal y con una espada en la mano cada uno a la espera de ver lo que aquel sádico chiflado se le había ocurrido esta vez para entretener a sus invitados Mark estaba decidido a no perder el tiempo y mientras aguardaba su destino se dedicó a estudiar el lugar intentando dar con algo que pudiera ayudarles a escapar aunque consciente de que sus posibilidades eran mínimas aquel sitio era enorme aunque sin alcanzar las proporciones de los gigantescos circos romanos lo más impresionante era la cúpula abierta que tenían sobre ellos y que estaba compuesta por distintos arcos planos y blancos que se cruzaban en el centro dándole el aspecto de domo que se apreciaba desde afuera y que dejaba pasar la luz del sol que iluminaba el lugar llevaban unos 20 minutos esperando en el centro de la arena cuando las trompetas sonaron anunciando el inminente inicio del espectáculo bueno allá vamos dijo resignado mark tras unos segundos de tensa espera los botones abrieron desde la oscuridad del túnel salieron a galope cinco zombies directos hacia ellos tienen el pelo largo y desaliñado y la test oscura debido a la prolongada acción del sol que hacemos preguntó tony preocupado no había visto antes a zombies como estos permanece junto a mí llegado el momento trataremos de ver si son también familiares míos o no contestó mark viendo como los zombies se acercaban cada vez más a ellos manteniendo la esperanza de que se acabarían parando de lo contrario veo complicado que tengamos alguna posibilidad contra todos ellos pasaron tres cuatro cinco segundos y los zombies continuaron su carga frontal mark aguardaba tenso ante el ímpetu de aquellos seres que no se frenaban hasta que por fin cuando el primero estaba apenas un metro dio un salto se abalanzó sobre él y lo tumbó sobre el suelo mierda dijo mark desde el suelo intentando zafarse del ataque de aquel animal por su cabeza pasaban todo tipo de ideas incluyendo la de arriesgarse y dejarse herir para verse infectándose lograba completar algún tipo de simbiosis con aquellos seres tony no esperó hació con sus dos manos la espada y la clavó con todas sus fuerzas en la cabeza del zombie destrozándosela y deja de pensar le ordenó tony mark a pesar de no estar acostumbrado al manejo de la espada blandeó la suya con las dos manos y en cuanto tuvo a unos centímetros el siguiente zombie le cercenó la cabeza o eso pensaba él que conseguiría porque como pudo comprobar las cabezas de los zombies no resultaban sencillas de acordar y la de aquel desgraciado se quedó colgando en un espectáculo grotesco aplaudido con vehemencia por el público el zombie continuó caminando sin rumbo como pato descabezado hasta chocar con una pared y caer al suelo inmóvil tony mató a un tercero con relativa facilidad mientras mark de forma indistinta asestaba un espadazo en el pecho del cuarto que caía muerto al suelo en un charco de sangre saltando con ello todas las alarmas de su cabeza mierda será hijo de puta dijo mark enfurecido no son zombies el muy cabrón ha lanzado hacia nosotros a cinco pobres desgraciados que dios sabrá de dónde ha sacado no 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 puede ser nos habríamos dado cuenta acabo de matar a uno clavándole el trasto este en el pecho dijo mark desesperado y si esa multitud callara podrías escuchar sus gritos de dolor bravo bravísimo exclamaba herr wilhelm canaris segundo desde su suntuoso palco sin poder evitar su acento al pronunciar las r's ole ole y ole que gozo espero que hayan sabido apreciar mi pequeña broma añadió al observar que sus dos presineros se habían dado cuenta por fin del engaño pero no se preocupen que ahora comienza la diversión de verdad mark se giró con rapidez hacia el portón donde esta vez si aparecieron me da docena de zombies aguardó unos segundos para comprobar si alguno de ellos corría suspirando aliviado al comprobar que se movían con relativa lentitud era más hábiles de lo habitual cierto pero esperaba que no les causaran mayor problema dos de los zombies se encapricharon con el pobre desgraciado que les había precedido por el portón y fueron en su búsqueda mientras que los otros cuatro comenzaron a caminar hacia el lugar donde estaban mark y tony tengo una idea un plan de los que a ti te gustan dijo mark algo más optimista camina junto a mí pero despacio quiero traer esos zombies genial otra vez me toca ser de cebo esta parte de la película me provoca un desagradable de jabú sabes tranquilo limítate a seguir mis instrucciones y puede que salgamos con vida de esta con disimulo los dos improvisaron algo cerca del valor de un gladiador y fueron retrocediendo hasta situarse a los pies de la tribuna de un herr wilhelm canary segundo que no cabía en sí de gozo aquellos dos traidores iban a morir justo a sus pies huyendo como cobardes mark sin embargo tenía otros planes esperó unos instantes hasta que los zombies estuvieron apenas unos palmos de ellos y cuando ya podían oler perfectamente el putrefacto hedor que desprendían y se encontraban abriendo sus bocas para hincar sus dientes en la carne fresca de tony mark agarró las manos de su amigo y se agachó obligándole a hacer lo propio y esperando unos segundos fuera de la vista de herr wilhelm canary segundo y del resto de sus importantes invitados fue entonces cuando el primer zombie siguiendo la inercia de su caminar pesado dio un paso más hasta depositar un pie sobre aquellas manos entrelazadas vamos ahora exclamó mark con todas tus fuerzas lancemoslo hacia arriba tony comprendió de inmediato el plan de su amigo y como una catapulta proyectó hacia arriba aquel zombie que salió despedido que salvó la escasa altura del palco y cayó en medio de los espectadores debía haber alrededor de 30 personas sobre los asientos lo cual ayudó a que la confusión fuera todavía mayor sobre todo cuando el zombie se incorporó agarrando al infeliz que tenía más cerca él asestó un mordisco mortal con todas sus fuerzas pero las personas se complicaron más cuando aparecía un segundo zombie lanzado también desde la arena por lo general herr wilhelm canary segundo saliese rápido de reflejos y no tardaba en reaccionar frente a la adversidad pero el resto de sus invitados no costaban de sus habilidades la gente iba de un lugar a otro del palco sin saber qué hacer dándose empujones y tropezando con las sillas lo que provocó el caos más absurdo un segundo y tercer invitado fueron mordidos por aquellos zombies que habían visto cumplidos sus deseos Mark no tuvo que esforzarse por adivinar lo que estaba sucediendo en el palco los gritos que se escuchaban resultaban de los más reveladores vamos a esa hora o nunca dijo Tony instándole a ponerse en marcha me da que tiene mayores preocupaciones que nosotros se dirigieron entonces a toda velocidad en dirección al portón sin tener muy claro de lo que se encontrarían jaulas con zombies dijo Mark cuando estuvieron más cerca y pudo observar unos 40 no muertos prisioneros en su interior listos para ser arrojados sobre nosotros o contra cualquier otro desichado que pise la arena dijo Tony mientras escuchaba no muy lejos a los soldados que corrían tras ellos creo que vamos a hacer que se quiren las tornas deprisa acércate a las jaulas y abre todo lo que puedas nuestra única esperanza es usarlos como escudo a toda velocidad Tony comenzó a abrir los vestillos tan rápido como pudo dejando las puertas abiertas y alejándose en el acto para evitar ser atrapado por alguno de sus ocupantes para cuando los soldados llegaron alrededor de una treintena de zombies pululaban ya por la zona ocultando a Mark y Tony que decidieron agacharse con la esperanza de que no hubiera ningún héroe entre los soldados que quisiera intentar acabar con todos aquellos no muertos por una vez pareció que la suerte los acompañaba y al cabo de unos segundos comenzaron a escuchar a los soldados retirándose asustados pese a los gritos amenazantes de un encuarecido Herr Wilhelm Canary II larguenos de aquí antes de que se regrupen todos ellos dijo Mark que se incorporó sin perder de vista a los zombies que los rodeaban si ¿a dónde? preguntó distraído Tony sin soltar del brazo a su compañero para poder pasar desapercibido a los ojos de todos aquellos seres lo más sensato es intentar regresar por el túnel que conocemos y que conduce hasta nuestra habitación y desde allí intentar alcanzar el nilo no debemos estar muy lejos del pasaje por el que vinimos ayer tras unos minutos intentando situarse lograron dar con la zona donde habían estado la noche anterior y que ahora les parecía tan lejana en el tiempo alcanzaron en unos la zona de las celdas donde estaban los presuntos padres de Herr Wilhelm Canary II maldita sea se va a enterar ese cabrón dijo Tony mientras se dirigía hacia una de las mesas que había en la cueva y rebuscaba en sus cajones tras encontrar una pistola se acercó hasta las celdas con los zombies hasta la vista nazis de mierda y sin más perámbulo vació el cargador en las cabezas de ambos zombies disparando una tras otra todas las balas del tambor me gustaría verle la cara cuando venga por aquí dijo Tony satisfecho y con cierto sadismo Mark no dijo nada él prefería no verle la cara a Herr Wilhelm nunca más y estar lo más lejos posible de aquel lugar parecía que no quedaba nadie cuerdo en aquel continente vamos no perdamos más el tiempo apremió a su amigo cansado de perder el tiempo fue entonces cuando escucharon un ruido como no habían oído nunca antes el lugar entero se estremeció como si todo estuviera a punto de derrumbarse ¿qué ha sido eso? ¿un terremoto? preguntó Tony atemorizado no lo creo aunque nunca he vivido uno los temblores de tierra no suelen ir acompañados de semejante estruendo parecía como si se hubiera venido abajo la isla quién sabe a lo mejor se les ha caído encima esa burda imitación de coliseo que tenían montado allá arriba señaló Tony Mark se quedó pensativo pero prefirió concentrar sus energías en escapar de allí y continuar avanzando al cabo de unos minutos alcanzaron la zona interior de la mansión y aunque aumentaron sus precauciones no llegaron a ver ningún soldado no sé si preocuparme o agradecer la suerte que estamos teniendo le dijo a Tony mientras salían del edificio y contemplaban el panorama de momento Nedy parecía salir del domo que tenían solo a 500 metros por lo que todo indicaba que el caos había adueñado del lugar fue entonces cuando se repitió el estruendo proveniente de la zona oeste de la isla otra vez aunque bajo tierra parecía sentirse más dijo Mark al tiempo que se giraba para intentar ver qué estaba sucediendo en la orilla ¿qué demonios pasa allí? Mark y Tony comenzaron a avanzar con lentitud hacia la orilla oeste en un intento de esclarecer lo que ocurría el nilo ha chocado con la isla pensó Mark al contemplar el panorama desde un pequeño montículo al que se habían subido aunque les costó un poco descubrir lo que sucedía no tardaron en darse cuenta de que una vez más habían portado consigo la destrucción el nilo había empujado río abajo a los restos de las embarcaciones que Tony había incendiado días atrás aderezadas ahora con numerosos restos de la parte de la ciudad que habían destruido el fuego ahora todos aquellos restos bajaban en oleadas y chocaban con la orilla oeste se iban amontonando poco a poco en sus costados creando una prolongación de la propia isla formada por toda aquella marea de restos el cauce del río ha aumentado de caudal y de fuerza y está arrastrando consigo todo cuanto puede en un sufrioso descenso de la costa al mediterráneo dijo Mark sin evitar adornar la frase varios cruceros han impactado con fuerza en la embarcación de la orilla la composición geológica de la isla su pequeño tamaño y la reverberación acústica han hecho el resto pues espero que no acabe hundiéndose porque allí viene más porquería señaló Tony que veía que las aguas les acercaban todo tipo de basura flotante compuesta por restos de barcazas ruinas de casas de la zona incendiada o todo tipo de troncos y árboles arañados de las orillas me temo que la fuerza del río está empujando por el subsuelo todo tipo de rocas y piedras que se están amontonando contra la isla dijo Mark mientras Mark se limitaba a observar las maravillas de la naturaleza Tony levantó un poco más la cabeza y miró el otro lado del río la imagen que vio le desconcertó la concentración de zombies había crecido y ahora comenzaban a avanzar por el agua caminando sobre la improvisada presa que el mismo río generaba con el material que era arrastrado poco a poco algunos de los zombies caían al agua por culpa de su tropeza pero muchos conseguían caminar y seguir avanzando algunos poco a poco otros con más soltura bien creo que tenemos una razón más para abandonar cuanto antes este lugar dijo Tony señalando a la marabunta de zombies que se aproximaba me temo que en breve la isla habrá sido invadida por esas criaturas del demonio es increíble no sé cómo lo hacen pero no hay fortaleza que se les resista al final siempre consiguen acceder dijo Mark sin acabar de creérselo si fuera creyente pensaría que Dios está de parte de esos malditos marabunta sin cerebro dijo Tony cuando una casualidad se repite demasiado comienza a ser momento de no definirla como casualidad y en este caso parece obvio que el patrón que se repite es que no hay lugar que se les resista son la máquina de asedio definitiva consiguen aguardar eternamente su momento sin necesidad de alimentarse apuntó Tony antes de emprender rumbo a la zona sur de la isla para llegar a su embarcación primero con paso acelerado y más tarde a la carrera los dos se fueron acercando a la zona donde se encontraba su barca al llegar hasta ella pudieron comprobar que de poco les iba a servir los restos de un crucero se habían estrellado contra su pequeña embarcación y la habían destrozado por completo justicia divina maldijo Mark al ver la escena me temo que tus ansias destructivas han terminado por alcanzarnos y lo tendremos que pagar caro Tony se giró y vio que a lo lejos los zombies comenzaban su despliegue silencioso y casi rutinario por la isla invadiéndolo todo quedaba poco para comprobar si las defensas de where will him canaris estaba tan preparadas como se había estado jactando este durante los últimos días si no era así todos los habitantes de la isla estaban condenados a un final terrible no tengo muy claro que podemos hacer dijo Mark frustrado yo creo tener una idea respondió Tony tras echar un vistazo al otro lado de la orilla sigues manteniendo que no hay cocodrilos en esta zona del Nilo ¿verdad? no debería haber al menos según lo que he estudiado ¿por qué? mira al otro lado de la orilla en aquel embarcadero creo que aquello que se ve son vehículos si tenemos suerte a lo mejor todavía funcionan deben usarlos estos tipos para sus desplazamientos por el continente ¿no? sin tiempo que pensar en la posibilidad del plan se lanzaron al agua y nadaron tan rápido como pudieron con la esperanza de que no hubieran cocodrilos al acecho por desgracia lo que se les venía encima era mucho peor capítulo 19 noroeste el trayecto hasta la otra orilla no parecía especialmente largo desde el islote aunque ninguno de los dos era lo que más se podría considerar un buen nadador todo lo contrario sabían flotar y eran capaces de ir de un punto a otro pero la corriente que llevaba el río en aquellos momentos no les ayudaba en absoluto tan concentrados estaban en no morir ahogados que no se dieron cuenta de que un montón de escombros se les echaba encima solo Tony pudo verlos de soslayo aunque lo que en realidad lo salvó del choque directo fue ir unos cuantos metros por delante de su compañero Mark gritó pero fue en vano porque apenas hubo llamado a su amigo este desapareció bajo las sucias aguas del Nilo hizo un amago de ir a buscarlo pero lo único que consiguió fue que unos cuantos restos de madera quemada estuvieran a punto de golpearlo no tuvo más remedio que alejarse de allí con la esperanza de que Mark acabara saliendo a la superficie y continuara su marcha apresuró el ritmo girándose en varias ocasiones obligado más por su conciencia que por la esperanza de ver a su amigo emerger alcanzó al cabo de unos minutos la orilla y comprobó que no había en los alrededores del embarcadero ni el más mínimo rastro de presencia humana mierda exclamó Tony que se sintió el peor amigo del mundo y experimentó una dolorosa sensación de impotencia intentó ver algo desde la orilla pero era imposible solo alcanzaba a presenciar el paso de vez en cuando de algunos maderos flotando al tiempo que no dejaba de escuchar disparos procedentes de la isla la defensa del fuerte ha comenzado pensó estaba tan absorto en sus pensamientos y enotear la superficie del río que cuando sintió que algo le agarraba el tobillo de su pie derecho soltó un grito tan fuerte que razonó por toda la zona y a punto estuvo de provocarle un infarto se puede saber que de mo alcanzó a decir a la vez que agachaba la cabeza se veía la mano de Mark asir su tobillo su amigo salía a rastras del agua cansado pero vivo deberías de estar ahogado llevas demasiado tiempo bajo el agua exclamó Tony entre alegre y nervioso si yo también me alegro de verte maldito dijo Mark satírico ahora podrías mostrar alivio al menos además de culpabilidad después de haberme dejado tirado como un perro pero como es posible esto es obvio y queda demostrado parece que no necesito respirar bajo el agua o al menos que mis pulmones pueden resistir más de los que un humano corriente siguen funcionando pero no sé si sirven para algo tal vez lo hagan por inercia Tony no se lo podía creer ni que estuviera vivo ni que siguiera con aquellas imperecederas ganas de teorizar de todo cuanto la rodeaba debe de ser algo enfermizo e incurable y parece emperar con el tiempo pensó mientras dejaba escapar una sonrisa sin perder un instante buscaron alguna señal de milicia cerca de aquel lugar pero no había el menor rastro de nadie la guarnición quise estuviera en la isla llevando a cabo el relevo a colaboración de la defensa junto al improvisado por quien cabía una caseta en la que se encontraron las llaves de las cuatro vehículos aparcados junto al embarcadero Mark se acercó a uno de los 4x4 y comenzó a subir varios bidones de gasolina y algunas bombonas de agua con la ayuda de Tony no está mal no está mal el cambio primero a pie luego en barca y ahora en auto dijo Mark satisfecho en su ocurrencia sí pero si no te sabe mal me gustaría conducir a mí exigió Tony al ver que su amigo ya se había hecho con las llaves no es nada personal pero no me fui en absoluto de tu forma de conducir acabaríamos volcados en medio de una duna reconoce lo eres demasiado temerario Tony se limitó a callar y subir al vehículo a la espera de lo que pudiera suceder Mark lo puso en marcha y apenas 10 metros más adelante el 4x4 embarrancó irremisiblemente con las ruedas caladas en la arena hasta la mitad maldición se puede saber qué demonios pasa dijo Mark molesto consigo mismo con el desierto y con la sonrisa burlona que le estaba dedicando en silencio Tony me temo que has tenido que aprender por las malas que conducir en el desierto no es lo mismo que hacerlo por la ciudad y tiene mérito embarrancar un 4x4 contestó Tony que se bajó del vehículo vamos no perdamos tiempo y cojamos otro aunque esta vez yo conduciré no lo entiendo no pensé que fuera tan complicado dijo resignado Mark mientras Tony ponía en marcha el segundo 4x4 no es sencillo aunque lo peor es que a estas horas del día la arena no está especialmente compactada y menos en esta época del año con tanta humedad el motor hay que llevarlo alto de revoluciones y si ves que el auto se va parando le has de ir bajando y has de reducirlo a su vez de forma muy rápida para volver a llevarlas de altas no sabía que también tuvieras conocimientos de pilotaje dijo Mark comprobando como su amigo lograba controlar aquel trasto en medio del desierto pues digamos que pasé algunos fines de semana por las montañas y playas de la isla y que algo he aprendido aunque confieso que este es de los peores terrenos en los que he conducido nunca dijo Tony agárrate fuerte no sea que acabemos volcando en medio de una duna sabes hacia dónde vamos buen momento para hacer planes después de llevar perdidos por África tanto tiempo bromeó Tony lo mejor será ir al noreste y escapar por mar o a través del condenado muro que separa a todos estos zombies de la civilización sin odiar palabra Tony apretó al fondo el gas 4x4 y se alejó lo más rápido que pudo del lugar no tardaron en llegar a las ruinas del pequeño poblado según indicaba un cartel en la carretera se llamaba Meat Gum aunque parecía estar abandonado por completo fue en el momento de salir de aquel lugar cuando Tony observó un vehicóptero sobre una improvisada base de cemento qué lástima que no sepamos pilotar uno de esos señaló Tony no sin intentar recordar algunas de las partidas de videojuegos en simuladores de aviones y helicópteros Morg estuvo a punto de hablar en dos ocasiones aunque al final se cayó qué no me dirás ahora que milagrosamente eres capaz de conducir uno de esos trastos o sí ironizó Tony recibiendo solo el silencio en respuesta capítulo 20 arriba y abajo Morg había querido asegurarse antes de mencionar la que creía que era la idéntica de aquellos dos personajes ya que su memoria aunque buena no era infalible pero sí los había visto antes y no hacía mucho apenas unas horas se trata de las mismas personas que estaban en algunas de las fotos que había allá arriba confesó Morg no me cabe la menor duda y me atrevería a decir que deben de ser sus padres ¿sus padres? exclamó Tony sin acabar de creérselo es imposible qué loco haría algo así un loco con los ideales políticos y sociales de nuestro amigo dijo Morg pero lo que más me preocupa es cómo demonios lo ha hecho ¿a qué te refieres? dijo Tony quien no acababa de interpretar aquella escena en su totalidad ¿recuerdas cuando dijo que se supone que había muerto su madre? dijo Morg intentando estructurar una teoría en principio uno o dos años antes del levantamiento así que o bien los primeros brotes tuvieron lugar en África o bien nuestro amigo creó un sistema para forzar el levantamiento de su difunta madre tras la muerte de esta pero ¿no debería estar ya en descomposición cuando sucedió todo esto? quién sabe si la guardaba en balsamada o en algún tipo de cámara criogénica de la época reflexionaba Morg pero esta gente al fin justifica los medios ese es su lema de acuerdo pero insisto ¿qué tipo de loco haría esto y por qué? no lo sé quizá comenzó guardando sus cadáveres como recuerdos o homenaje los habrá alimentado creyendo que necesitaban comida y después de averiguar que no les hacía falta fue incapaz de dejar de hacerlo descubriendo que podía entrenarlos y transmitir desconocimientos vetar saber si es un experimento fruto de la casualidad o de su paranoia por atacar a distancia a sus enemigos pero con ello solo conseguiría poner en jaque a la humanidad se lamentó Tony incrédulo qué mala suerte que tanto conocimiento acabe sin querer en manos de un lunático los caminos del destino solo rivalizan en complejidad y capricho con los del ser humano y el día en que ambos se cruzan en realidad pasan este tipo de cosas amén por eso pero no he entendido nada solo sé que tengo unas ganas locas de entrar y decapitarlos para ver la cara de ese imbécil cuando los vea dijo Tony intentando calmar el monumental enfado que recorría su cuerpo será mejor que regresemos a nuestras habitaciones y nos limitemos a pensar si nos escapamos de aquí o intentamos descubrir más si lo que quieres es descubrir más cosas sobre lo que está sucediendo podríamos comenzar por ver dónde conduce el pasillo que hay más allá de las jaulas por el que se retiraron aquellos dos interrumpió Tony ante el algo que parecía evidente y que su amigo ni siquiera había supesado abstraído como estaba en sus pensamientos Mark asintió y comenzaron a caminar entre las jaulas los zombies los contemplaban con el odio de quien ve ante sí lo que más ansía y no puede alcanzar a unos 20 metros la cueva convergía en un estrecho y corto túnel ascendente iluminado por antorchas situadas a varios metros de unas de las otras entonces escucharon un ruido caminaban en silencio intentando detectar la presencia de algunos soldados cuando llegaron hasta el otro extremo del túnel quedaba hasta lo que parecía una amplia zona de unos 300 metros cuadrados bastante descuidada con paja y barro por el suelo y pilares de madera que llegaban hasta el techo situada a unos 3 o 4 metros de altura además había numerosos pasillos cero e incluso alguna que otra celda con la puerta abierta el ruido viene de arriba apuntó Mark intentando determinar dónde se encontraban por suerte no parecía haber nadie cerca aunque tuvieron que extremar las precauciones pues de cualquiera de aquellas galerías y recovecos podía salir alguno de los soldados de Herr Wilhelm Canary II por si fuera poco Mark sentía que estaban siendo observados pero si alguien tuviera los ojos fijos en ellos con cuidado decidieron caminar junto a la pared a la que daba el túnel por el que habían llegado y que parecían circunvalar la zona central formada por pasillos además del frío y de la oscuridad lo que peor llevaban era aquel run run proveniente de la zona de arriba que les impedía escuchar con claridad si se acercaba a alguien no estoy seguro de que debamos seguir dijo Tony bien te voy a dar la razón confiamos Mark seguro que esta no es la opción más acertada de entre todas las que tenemos pero por una vez desde que llegamos a este punto y a este maldito continente haremos algo que no solo sea intentar salvar nuestro culo Tony decidió no objetar nada ante la firmeza con que su amigo se había pronunciado aunque le parecía injusto dada la ventaja que significaba que seguramente no podía morir como el resto de los mortales fue entonces cuando sucedió de repente de una de las celdas algo se balanzó sobre Tony se trataba de un zombie que llevaba un collar asido a una cadena que le permitía salir un metro fuera de la celda lo suficiente como para poder lanzarse con torpesa sobre cualquier pobre desgraciado que no le viera en medio de aquella oscuridad Mark había pasado por delante sin que el zombie le prestara la más mínima atención aunque la presencia de Tony había activado sus instintos depredadores en apenas unos segundos de que el animal se encontraba sobre su desgraciada víctima y con sus dientes en busca de aquella suculenta yugular Tony no podía reaccionar estaba en estado de shock y con una masa de alrededor de 70 kilos encima que le impedía moverse pero cuando Mark se dio cuenta de la situación ya fue tarde aunque reaccionó con rapidez no logró dar con nada contundente para asestar un golpe mortal a aquel engendro así que decidió emprenderla a patadas por desgracia la contundencia de estas no parecía provocarle el más mínimo daño y el zombie seguía intentando morderlo rozando ya la piel del indefenso Tony voy a morir dijo Tony cerrando los ojos rendido a su destino al sentir los dientes sobre su cuello fue en ese preciso momento cuando el zombie se detuvo y con lentitud se apartó de su víctima sin hacerle daño alguno qué clase de magia es esta dijo Mark aliviado al observar la escena magia repitió Tony sintiéndose todavía alrededor del zombie y los restos de su baba en su cuello más bien locura no tiene ningún sentido debe de ser un experimento de hero Wilhelm Canary II puede que tenga una orden interna que le impida matar ¿cómo? dijo Tony todavía temblando puede que esté insertada mediante alguna fórmula hipnosis o con entrenamiento ¿y no pensaste en tocarme y repetir el numerito de El Cairo para que el zombie me considerara una parte de su familia? preguntó Tony ya con la mente más fría ni se me pasó por la cabeza confesó Mark sin acabar de creerse que no le hubiera ocurrido nada lo siento las opciones más sencillas no son siempre las primeras en venir a la mente de acuerdo no hace falta que acabes conmigo a base de disertaciones filosóficas será mejor que vayamos con cuidado no sabemos si hay más de esos sueltos poco a poco reanudaron la marcha y se fueron alejando de las puertas de la celda observándolas desde la distancia para comprobar si estaban ocupadas al cabo de unos minutos tiran con unos pequeños ventanucos situados a unos dos metros de altura por lo que parecía poder verse lo que sucedía al otro lado aunque Mark parecía tenerlo claro ya nos subimos a unas cajas y nos asomamos ¿verdad? preguntó Tony adelante aunque tengo una ligera idea de lo que veremos dijo Mark que se subió en una caja de madera como sospechaba los pequeños ventanucos cuadrados de apenas dos palmos de ancho daban a la zona del lomo a una especie de arena central donde podían ver en aquel momento dos zombies despistados observándolo todo desde una grada circular se encontraban algunos cientos de personas que eran de origen el ruido ¿un circo romano? preguntó Tony incrédulo sí amigo mío pasan los siglos y la humanidad no avanza sigue confinada y recluida en las mismas miserias de siempre en el fondo los zombies no son sino un reflejo de nosotros mismos librados y sin nuestras ataduras mortales no insinuarás que en esa arena enfrentan a humanos contra zombies ¿verdad? dijo Tony consternado espero unos minutos y lo verás aparecer dijo Mark sonriendo por la ingenuidad que su amigo había ido desarrollando desde el inicio de aquella nueva plaga zombie sin duda relacionaba con un intento de su subsconsciente para proteger sobre la realidad sobre la condición humana él en cambio ya había perdido ya su fe en el hombre tras llevar a cabo algunos experimentos con zombies y una especie de clones humanos creados a modo de conejillos e indias no quería que a Tony le sucediera lo mismo pero no hizo falta que pasaran unos minutos para que la predicción de Mark se cumpliera al poco de acabar su frase para trompetas tronaron con una fuerza tan atronadora y ambos se percataron de la presencia de Her Wilhelm Canary II en una especie de trono situado en medio del palco presidencial vestido con un traje de militar nazi de color negro seguramente de la SS rodeado de gente bien vestida la decoración estaba inspirada en la Roma clásica con inmensas columnas que se elevaban hacia la cúpula superior del domo que coronaba el recinto les llamó poderosamente la atención que las gradas divididas en dos partes muy diferenciadas estuvieran abarrotadas por un momento se podía ver a un gran número de soldados que eran los que realmente parecían disfrutar con toda aquella parafernalia y por el otro en la zona más alejada del palco había un lugar ocupado por gente que tenía aspecto de ser nativa del lugar tanto por sus vestimentas como por el color de la piel parecían ser parte de los trabajadores que a diario desempeñaban sus tareas para aquel nazi loco resulta increíble no salgo de mi asombro dijo Tony a contemplar la escena desde aquel ventanuco situado a ras de la arena ¿quién es toda esa gente que rodea a tu amiguito Her Wilhelm Canaris? intuyo que líderes locales o posibles fuentes de financiación de su proyecto para conquistar el mundo respondió Mark sin apartar la mirada del escenario este espectáculo es una buena forma de demostrar su poder tanto a sus camaradas nazis de otros países como a quienes trabajan para él con el sonido de las trompetas resonando todavía en el anfiteadro un portón situado justo enfrente de Mark y Tony se abrió de par en par de él salió un grupo de diez zombies más que comenzaron a caminar por la arena desorientados por el bullicio organizado por su presencia me lo imaginaba dijo Mark creo que no hace falta saber lo que viene a continuación no acababa de pronunciar aquellas palabras cuando justo delante de un ventanuco cayeron tres personas dos de ellas por sus rasgos parecían ser egipcias mientras que la tercera era un gigante negro azabache de unos dos metros de altura justo tras caer a la arena les arrojaron unas espadas cortas a sus pies sin duda para que se defendieran de los zombies que tras el desconcierto inicial ya avanzaban hacia aquellos tres desgraciados cuando los zombies estuvieron apenas tres metros de los improvisados gladiadores estos parecieron reaccionar por fin cogieron las espadas y se alejaron un poco de los no muertos que caminaban con lentitud hacia ellos menos uno de los dos egipcios que se quedó petrificado por completo no sabía cómo reaccionar e incluso soninó encima formándose un pequeño charco a sus pies ante la amenaza que se cernía sobre él decidió arrodillarse y comenzar a rezar a sus dioses suplicando por una solución que él parecía incapaz de encontrar su fin no tardó en llegar en cuestión de segundos varias de aquellas bestias empezaron a devorarles sin importarles los desgarradores gritos de su víctima la multitud enloqueció los otros dos gladiadores forzados en plena huida acabaron alcanzando la pared situada al este de la arena hacia lo que se dirigían ya el resto de los zombies con paso firme el gigantón cogiendo la espalda decidió que la mejor defensa era un buen ataque y cargó con heroicidad contra los zombies logró acabar con la vida de dos de ellos rebándoles la cabeza con la espada a uno y partiéndosela al otro pero eso fue todo sin apenas darse cuenta tres de los zombies agarraron a él lo inmovilizaron e intentaron derribarlo haciendo un esfuerzo logró zafarse de uno e iniciar una carrera arrastrando consigo a los otros dos que se aferraban a sus tobillos como si les fuera la vida en ello miraba de reojo a su compañero buscando ayuda pero no la tuvo el coloso negro llegó hasta apenas un metro de donde Mark y Tony observaban la escena y cayó al suelo por el peso de los zombies que arrastraba y por encima del cansancio acumulado su rostro quedó a un palmo del ventanuco de nuevo se escucharon los vítores y aplausos de todo un público que se lo estaba pasando de puta madre los zombies tampoco tuvieron piedad esta vez de su víctima e iniciaron su despiece mordisco a mordisco primero los dos que ya estaban sobre él y más tarde el resto que fue llegando poco a poco para unirse al festín todos menos uno que parecía tener fijada su atención en el tercero de los prisioneros y que avanzaba ya hacia él con siniestra parcimonia mas no tuvo la suerte de devorarlo vivo ya que en cuanto lo vio aproximarse cogió la espada con fuerza y se le introdujo por la boca asestándose un golpe mortal esta vez el público enfadado por haberse visto privado de la diversión comenzó a silbar con rabia incluso acostumbrados como estaban a contemplarse en las sangrientas no resultó fácil ver como aquel inmenso negro de dos metros era devorado mientras lo miraban fijamente suplicando por ayuda con la cara de desesperación del que se sabe a las puertas de una muerte horrorosa y lenta a ambos se les revolvió el estómago las tripas y decidieron volver a la habitación lo más rápido posible con la intención de olvidar todo aquello cuanto antes y tomar una decisión con respecto a su filantrópico amigo alemán